Muy buenas a todos y todas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear o abrir una cuenta de Freedom24, una plataforma bastante interesante y que tiene su versión en español, como estás viendo en pantalla, de inversiones en acciones, ETFs y bonos, ¿vale? Para, pues al fin y al cabo, poder multiplicar tus ahorros o poder, al final, invertir a largo plazo. Tienes esta plataforma en la descripción, también fijada en el primer comentario, ahí pulsas en el enlace y te lleva aquí, en la plataforma de Freedom24 oficial. Tienes aquí el botón de registrarse donde vamos a hacer clic, probablemente el enlace ya te lleve aquí, pues entonces perfecto porque es aquí donde queremos acceder. Así que bueno, vamos a empezar a completar los datos que nos pide de registro. Primero de todo, simplemente tendremos que poner un correo electrónico y una contraseña que servirán para iniciar sesión en la plataforma en cuestión. Una vez lo hayas hecho, le vas a pulsar en registrarse. Seguimos con el siguiente paso donde vamos a introducir información respectiva al domicilio fiscal y luego también el número de identificación del contribuyente, el cual se refiere a tu número del documento de identidad. En España sería el DNI. En el siguiente paso, en el actual, vamos a introducir información referente a la residencia fiscal. Primero de todo, vas a introducir cuál es tu homicidio fiscal. En mi caso, sería España. Y luego vas a introducir el número de identificación fiscal. Sería el número de identificación del documento de identidad. Por ejemplo, en España es el DNI o el documento de identidad que haya en tu país, pues pones, introduces el número. Luego también vas a tener aquí la opción de, ¿es usted un residente fiscal de los Estados Unidos? En mi caso es no, por lo tanto pondré que no. Bueno, ¿es usted familiar o está asociado a personalidades políticas públicas? En mi caso tampoco es no, en la mayoría seréis no. Así que bueno, introduzco de ese dato que me falta y volvemos para darle a continuar. Voy a darle a continuar para seguir con el siguiente paso de registro. Ahora, el siguiente paso te va a dar aquí diferentes documentos de la plataforma, que lo suyo sería que te los vayas leyendo y después los vas a tener que confirmar, que los has leído y demás, para poder seguir hacia adelante. Y también vas a tener que introducir tu teléfono móvil. Una vez lo tengas todo hecho, le das clic aquí en enviar un código SMS. Lo que van a hacer va a ser enviarte un código para verificar que ese teléfono que has introducido es tuyo. Vale, aún no me ha llegado el código, así que le voy a dar a enviar código SMS de nuevo. Si no te llega, le das clic y allá en principio te lo mandarán. Ahora sí que me ha llegado, lo tengo ya en el teléfono. Lo voy a introducir, aunque se vea ya que es temporal ese código y listo. Ya vamos a verificar entonces el número de teléfono. Vale, automáticamente ya nos lleva al último paso, que es el de la verificación. Vale, entonces ahora lo que van a hacer es enviar un SMS con un enlace en tu móvil y vas a tener que tener a mano lo que es la identificación personal, pasaporte o DNI, según el número que hayas puesto antes. Entonces, pues bueno, vamos a darle aquí a comenzar verificación. Como te digo, deja esa ventana abierta mientras haces los pasos en el móvil. Vale, te lo está diciendo aquí. Es importante porque en el móvil te van a enviar un enlace con el cual tendrás que hacer una foto seguramente al DNI o pasaporte, según lo que hayas puesto. Pero vas a tener que dejar la ventana, esta del ordenador abierta, porque luego cuando lo subas lo va a detectar la aplicación del móvil y automáticamente esa pasará al siguiente paso. Entonces, bueno, voy a esperar a ver si me llega el SMS. Si no me llega, le daré como antes a nuevo SMS, a enviar un SMS, porque a veces se laguea un poco. Como te decía aquí, pueden demorar algunos minutos hasta que llegue el mensaje. Por lo tanto, ten paciencia. Si no cargan un minuto, le das a enviar otra vez y puedes hacerlo un par de veces, pero tranquilo porque va a llegar tampoco muy tarde. Vale, ha tardado un poquito, ¿vale? Unos cuatro minutos o así a llegar. Le he tenido que dar varias veces, pero ya me ha llegado el enlace. Entonces, yo ahora estoy en el móvil. Ahora actualmente estoy hablando, pero estoy en el móvil, ¿vale? Porque he abierto el enlace que me ha llegado por correo, que directamente ese enlace te abre un sitio donde te dice seleccionar pasaporte o documento de identificación, según lo que hayas puesto, ¿vale? Tú lo seleccionas y ahora vas a tener que, como tal, primero de todo, del frente, ¿vale? Pulsar encima en donde pone el frente y hacer la foto del frente. Haces la foto y la subes, sobre todo que se vea bien, ¿vale? Si no tendrías problemas con la verificación. Y luego del reverso, que es lo de detrás, lo mismo. Seleccionas la cámara y le haces la foto al documento y le das a enviar. Luego le das a siguiente, ¿vale? Una vez estén ya ambas subidas, espérate a que carguen y te salgan ya como cargadas. Entonces, ¿vale? Voy yo a juntar una foto seguramente para que veas cómo sale. Pues eso, cuando lo tengas le das a siguiente y entonces vas a tenerte que hacer un selfie o foto, ¿vale? Le das a estoy listo y con la cámara frontal del móvil te va a hacer poner tu cara en el centro para identificarte. Simplemente sigue las instrucciones. Vas a tener que hacer lo que te dice, ¿vale? Por ejemplo, me está diciendo que mueva la cabeza con un movimiento circular, ¿vale? Ahora esperamos y listo. Ya se completó el escaneo facial y lo que faltará será subir una prueba de residencia, ¿vale? Voy a adjuntar también la foto aquí en el móvil. Todo esto lo hace rellenar a través del móvil. Es un poco random, pero bueno, no pasa nada. La prueba de residencia va a tener que ser una de estas cosas, ¿vale? Va a tener que ser ya sea el estado de cuenta bancaria, una factura de servicios públicos como la luz, el agua, etc. Facturas de internet, de teléfono móvil, de temas de impuestos, cualquier factura que sea legal, donde se vea la dirección que vives y que has puesto a registrarte o que vas a poner luego. Básicamente para que se verifique tu dirección postal, ¿vale? Y que vives donde has dicho. En mi caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo una factura que acabo de descargar en ordenador del teléfono móvil. Me la voy a pasar por WhatsApp web o por correo. La voy a descargar en el móvil y desde el móvil la voy a subir, ¿vale? Voy a subir el documento. Entonces, bueno, sé que es un proceso un poquito liado el registro aquí, pero bueno, merece la pena porque luego la plataforma es la hostia. Así que me la voy a autoenviar, ¿vale? En formato PDF y una vez la tenga en el móvil, la subo desde el móvil. Vale, ya he subido el PDF. Podrías también hacer una foto si tienes la factura en físico, pero bueno, yo creo que mejor PDF, ¿vale? Y mucho mejor. Claro, me dice que no aceptan facturas de teléfono móvil. Vale, se me pasó esto y yo la iba a subir del móvil. Así que bueno, voy a subir otra, por ejemplo, mismamente de algún envío con cuenta bancaria que haya realizado. Voy al banco, lo descargo, el PDF del extracto y lo subo. Perfecto, pues una vez tengas todo, te va a salir otra imagen como la que también te dejaré en pantalla y básicamente le vas a pulsar a siguiente para completar ese proceso en el móvil. Ahora básicamente va a cargarse todo lo que falta. Se estará subiendo todo a la nube y una vez se suba a la nube va a continuar el proceso en el ordenador, ¿vale? Así que bueno, básicamente ahora tendrías que esperar porque puede tardar entre 1 y 3 minutos a subirse todo. Así que bueno, la cuenta ya estará en proceso de verificación, va a tardar un tiempo y te notificarán por correo una vez esté hecha. Normalmente, como ves, aquí tardan unos 15 minutos tal como te comento, así que podrías esperar o verlo luego. Una vez esté hecho, ya podrías entrar a Freedom24 e iniciar sesión con los datos que pusiste al registrarte tu correo y contraseña y ya usar la plataforma por dentro sin límites. Entonces, en el vídeo que te dejaré en la descripción, voy a hacer un vídeo, enseñaré todo lo relacionado con la plataforma de forma resumida, es decir, cómo operar, cómo comprar, cómo vender, cómo retirar, cómo depositar, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ese ha sido el vídeo de crear una cuenta y en la descripción te dejo un tour básico de la plataforma o un tutorial básico. Entonces, bueno, recuerda que todos los enlaces de creación de cuenta y el tutorial y otros vídeos interesantes están en la descripción del vídeo y también puedes pasarte por el canal un like si te ha servido cualquier comentario. Lo dejas en la cajita de comentarios y hasta el próximo vídeo.